¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Labyrinthine y bienvenidos al episodio 4 de la serie. Bueno, episodio 4 y episodio final. Gente, por fin nos terminamos Labyrinthine con el señor Cabeza, con el señor Kasma236, como ya sabéis. Y en este caso os traigo el nivel de las catacumbas, que sería el cuarto nivel del juego, en el que la verdad que es bastante enrevesado y aparte de esto nos vamos a encontrar dos nuevos tipos de enemigo y especialmente uno de ellos me va a pegar un buen susto y nos va a hacer las cosas bastante, pero que bastante complicadas. Y bueno, sé que la duración de este vídeo es bastante alta, la verdad que se me ha ido un poco de las manos, pero tardamos como dos horas, dos horas y media o algo así en pasarnos este nivel y lo he reducido a lo máximo posible y se me ha quedado en estos cincuenta y pico minutos. Lo siento gente por la duración, pero no he podido hacer otra cosa si quería mostraros los mejores momentos de la partida y demás. Es algo bastante complicado de editar un vídeo tan largo y dejaroslo en media hora de lo mejor, porque hay cosas muy buenas y quería enseñaros más o menos todo lo bueno de este nivel. Y nada, people, os comentaré al final un poquito mis impresiones sobre el juego y demás historias. Y de momento, pues nada, os dejo con el episodio 4 a ver qué os parece. Y abajo en la descripción, como de costumbre, tendréis mi canal de Twitch. Y poco más, people, el Labyrinth Sign, episodio 4 y final. Espero que os guste. Espera, espera, cabeza, que aquí hay algo rojo. Mira, 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 un libro, una tabla. ¡Una tabla, una tabla! ¡La cojo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lé tú, ala! Pues listo. No, lé tú, lé tú. No, no, lé tú, lé tú. No, no, lé tú. Vale, vale. Te cero los honores. Para quien esté leyendo esto, ya sabrá que algo no está bien aquí. Intenté explorar la vieja casa de los Fir. No hay seriedad, ¿eh? No hay seriedad. Pero fui atacado por... Bueno, no estoy seguro de lo que es. Me llevó hasta aquí, donde ella estaba esperando. No estoy seguro de lo que pretenden para mí, pero no es bueno. Cuando ambos se fueron, me las arreglé para colarme entre los barrotes. No puedo pasar por la puerta de vuelta al laberinto, pero encontré un conjunto de tres puertas más adentro. Estas son controladas por palancas en todo el laberinto. Habían dejado diez llames en la mesa de al lado, pero solo se necesitan cinco para acceder a una de las palancas. Las he escondido en las criptas para que no puedan recuperarlos. No estoy seguro de a dónde conducen, pero estoy a punto de averiguarlo. De ninguna manera voy a esperar a que regrese. John. Pues que me alegro por él. Eh, soy un narrador de puta madre, ¿eh? Sí, 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 sí. A la 20. No, no. ¿Te vienes tú? ¡Oh, oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, ay! ¡Cuaque! ¿El símbolo del cuaque? Sí, igualito. Igualito todo. Igualeta. Yo voy a ir dejando miguitas de pan. Una vieja y un viejo van para el basete, van para el basete. Y en mitad del camino vais a la mete, vais a la mete. ¡Ole! ¡Las manos en el bolsillo! ¡Saca un billete, saca un billete! ¡Las manos en el bolsillo! ¡Ole! Oye, ¿estamos haciendo todo el rato lo mismo o es cosa mía? Ah, no, vale. Pues no, no sé. No, 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 no. Y vení. ¡Oh! ¡Oh! ¡Luz! ¡Oh! ¡Luz! ¡Luz! Aquí va esto. ¡Luz! ¡Oh! Ya lo he puesto. ¡Oh! ¡Luz! Solo tenemos una. ¡Fuego! Destrucción. Destrucción. ¡El mundo puede ser una ruina! Vale, ahora hay que volver y se habrá abierto alguna puerta, me imagino. Sí, sí. Por aquí, mira, cabeza. ¡Oh! ¡Oh! Se han abierto todas las de este lado, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué, qué, qué? Esta roja significa que por aquí se va a Madrid. Vale, por ahí se sale. Eso. Y ahora de locura, vente. Venite, venite. ¡Hostias! No sé ni lo que coño hay que buscar, a ver. Encuentra otra tablilla y colócala en el otro pedestal. ¡Cabeza! ¡Dime! Miradme, ¿dónde estás? Aquí. ¿Dónde va? ¿Qué ha sonado? Los pasos, ¿no? ¿O no? Suena algo, ¿eh? No. Espero que no sea una araña. Pues igual, porque mira todas las telas que hay. Pues me puedo cagar encima, la verdad. Anda, ya. Oh, oh, no. Vas, más, cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo he dicho! ¡No es una bicha! ¡No es una bicha! ¡Es un zombie! ¡Es un zombie! ¿Cómo? ¡Es un puto zombie, cabeza! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene el zombie, qué viene! ¡Hombre! Pero si es un zombie, es lento. Sí, pues... Este se ve que ha desayunado Petit Swift, porque muy lento no es. Sí, sí, es lento. Lo hacemos así, la 314 y pues nos metemos por aquí. No vale. Olé, qué bien me ha salido. ¡Ah, vaya! ¡La vaya! ¿Qué ha sido eso? ¡Espera, espera, no! ¡Para, para, para! ¡Es que hay una luz, cabeza! ¡Espera, espera! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! en el momento para reírse que hay un zombie por ahí circulando 20 anda lo he grabado todo ojo ojo tablilla 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 y llave o ya ves encontrar cinco llaves tirar de tres palancas y la tablilla hay que colocarla en el pedestal cabeza o sea en cada lado tiene que haber varias cosas por aquí hay una palanca o algo si ven tira de ésta tiene pinta no se te ha escuchado el vaya 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 con una claridad desde mi stream o sea desde mi grabado y venite venite se me va a romper hasta el botón del ratón macho de darle aquí y candelaria con el área candelaria pero porque hacen esos ruidos tío para cerrar una puerta no me jodas tronco ah ok mal que mal que me muero chaval pero no te rías de mi gracia cabrón ay el zombie que lo estoy escuchando pues te va a comer me da igual me da igual te lo juro ay mi tripa me duele estoy llorando estoy llorando que lástima voy pa allá que cabrón eres un cabrón ala y te quedas te quedas solo solín vuélvete para atrás que te coma el zombie retira para atrás que te coma el bicho ya no veremos que te coma el tigre ya nos veremos ay Dios mío que llanto ay Dios mío que llanto oh que risa chaval que risa en un momento mira por ahí está la salida así que sirve no me lo esperaba no me lo esperaba tronco es que no veas oh que cabrón como se descojona de mis desgracias macho la cabeza no está vale voy a poner aquí y una dos tres porque la otra desapareció vamos a ver eh que luz anda joder cabeza se oyen como cosas que pienso que es él que hay algo es que no lo sé gato 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 que susto que susto me va me ha matado chaval que susto que susto que susto que susto me ha dado chaval hostia que susto que susto me ha dado que grito he pegado yo creo que el micrófono no lo tiene que haber ni cogido tío que susto hostia que susto me ha pegado chaval oh oh chaval cabeza cabeza somos unos borrachos no me has escuchado gritar te lo has perdido pero del todo ni tú a mi ni tú a mi que te ha matado un zombie joder si ves lo que me ha matado a mi que te ha matado a ti es que mejor que no te lo digo mejor que lo veas ojo mira las puertas como se cierran ya las estoy viendo yo que susto me ha pegado chaval que puto susto me ha pegado tú escúchame ves ves soltando todo eso claro claro creo que ha sido el mayor grito que he pegado yo eh que está ahí el pesado vámonos corre pues te sigo creo que me va a pillar si me pilla ese no tiene nada que ver con el que me ha matado a mi hazme caso vale vale si yo te creo hazme caso que ese al lado del que me ha matado a mi es light bueno adiós cabeza no no espera que tengo una juja lío si lío lío de cojones porque ha venido a por mi tú te has ido donde está el cabecita yo no veo una picha cabeza que ruin que me muero cabeza que me muera que me muera estoy intentándolo corre corre me mata me mata revive no revive no adiós que puta risa y que susto me he dado y que me cago en la hostia chaval hola bienvenido de nuevo que tal porque no le haces porque no le has hecho los líos porque tú te has hecho el lío porque has podido porque estaba viniendo a por mi cabrón pero eso es quedarse en el centro y hacerle la jujiña que no que no que no es tan fácil no me rompan las pelotas por favor oh dios mio que risa que susto me ha dado el otro bicho es que es increíble el susto que me ha pegado es que no te haces una idea mira por aquí por aquí tiene que estar el otro por aquí tiene que estar el otro cuidado eh cuidado cuidado aquí aquí me ha matado joder chaval que susto me ha pegado ay pero si hemos estado abajo aquí abajo pero es lo mismo claro o sea ahí abajo no no es lo mismo eh parece lo mismo pero no es pues no sé mira todas las luces que hay ahí el caso es que hay que buscar unas palancas pero yo todavía no he visto ni una ¿ves todas las luces que hay allí? no vale que la ha matado esta vez está ahí viene ahí viene ¿qué es eso? ¿qué es eso? chachochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochoch iti ¿qué es eso? ¿qué es eso? adiós hijo de puta eso hijo de perra es un cerdo mira oh dios bizarre es pixi es pixi se ha tirado un pedo vámonos si lo has sentado bien y todo el hijoputa que esta bajando que hiedito ha pegado el cerdo nunca mejor dicho que susto me ha dado cuando me lo he cruzado macho es que ha sido he pegado un salto no me la do pa sustos a donde voy por aqui mismamente no pero a donde vas vamos a ver esto esto hay que verlo yo no veo palancas macho donde se supone que hay el zombie el zombie el zombie ah esta ahi delante bueno no es un zombie es un esqueletoide hola esqueletoide un zombie esqueleto vente por aqui oye que pasa si el zombie se encuentra con el pig pues que va a pasar que se unirán para hacernos la fiesta mas amena me imagino si tu me compras un pad no la verdad es que no macho yo no se lo que hay que buscar por aqui eh las palmas hay un cadaver hay un cadaver hay un cadaver tengo una llave llave no la puedo coger porque no puedes no lo se la coge la no me deja no me deja haber agachado si si agachado la tengo la tengo la tengo vamo vamo cuantas van dos dos de cinco joder ay que esta aqui esta el cerdo vete 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 este corre ademas eh si pero no te pilla por aqui por aqui hola donde ciguizaga ciguizaga adios no se donde me he metido la verdad yo estoy aqui voy voy cabeza voy 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 vete 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 por esta voy voy capítulo 4 tro 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 el ultimo the last chapter no hay 5 no son 4 eh por el culo esta barato jajajaja oh dios oh dios las palancas no hay palancas todo palanca eh 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 que eh que hay eh se ve un simbolo ay mira la palanca esta hay dentro habrá que abrir esto para llegar a la palanca y aqui no aqui no hay palanquitas y esto como como se hace a ver no lo se no hay palanca no hay palanca un momento a ver espera hay palanca hay palanca a reir y asustarte cago la puta vete tu a saber como se hace esto no hay palanca a ver a ver una cosa muy rara tío es una cosa muy extraña Mira, es ese símbolo, cabeza Este de aquí El del medio, pero el de encima Este ¿Sabes cómo te digo? No ¿Ves la pieza del medio? ¿Ves la pieza del medio? Sí, sí ¿Ves el símbolo que está en la parte superior de la cruz? Sí Pues ese es el que hay detrás de la red ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Levanta! ¡Para! ¡Que viene el cerdo! ¡Que viene el cerdo! ¿De dónde? ¿No lo oyes? No Ahora sí lo oigo ¡Mira una llave! ¡Cójala! A ver, esa veo cosas Ven, 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 ven Que veo cosas Veo cosas rojas aquí dentro ¡Míralo! El resuelve... Me cago en tus Creo que viene por aquí ¿De cuál de ellas? No sé, habrá que ir probando Arriba corazón Derecha patata ¡Ah, esta es! ¡Es este, es este, cabeza! ¡Es este! ¡Es este, es este! Arriba corazón Derecha patata como partía Voy Abajo, a ver En el del medio Es el símbolo El símbolo de cuál que arriba Solo Pero a ver, espérate Que yo no entiendo esto El símbolo de cuál que arriba Solo Espera Y el de abajo es A ver S Flecha y personita S, flecha y personita S, flecha y personita Yo sigo sin entenderlo S, flecha y personita S, flecha y personita Este ya está Sí, muy bien ¿Y ahora qué? S, flecha y personita Pues ahora mismo Ya no sé Porque no están los mismos ¿Sabes? Ya ¡Ah, pero! ¡Ya está! ¡Ya sé, ya sé! ¡Coño, lo descifra! Vale Cubre ¿Cómo que lo has descifrado? Ya está, ya está Viene, eh, viene No sé por dónde Yo tampoco Calla, calla Que igual está arriba No, no lo doy con ello Vale, hemos encontrado uno Supongo que será Encontrar estos otros dos Ya, pero aún así Es una palanca Y tienes que abrir tres Muy bien Pero esta se abre con uno Y habrá que buscar otra vez Los símbolos Las espigies esas Esto me parece un lío De tres pares de pelota Macho Está aquí el... ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Adiós! Me pilla, eh, cabeza ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Cabeza, estás muerto! ¡Estás matado! ¿Tú qué crees? Que sí, ¿no? Sí, sí ¿Y tú? También Ah, pues me muero ¡Oh, Dios! Pues nada No nos quedan más vidas, cabeza A ver, espera Espera Cuando muramos Hemos muerto ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¡Oye! No, pero este no corre, eh Ya Bueno, eso de que no corre No te pilla Si no te paras No te pilla No, no, no Es que solo hay tres personas ¡Aaah! ¡Ya no, no, yo, no! ¡Ya no, yo, no, yo, no! ¡Ya no! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ese toro enamorado de la lona! ¡Mierda! ¡Que nos mata a los dos! ¡Qué cabrón! ¡A mí me ha matado! ¡A mí! ¡Y a mí también! ¡No me ha dado ni tiempo! ¡No te ha dado ni tiempo! ¡En serio! ¡Ni tiempo me da a mí el hijo de puta! ¡Te ha matado! ¡Mira el gulillo! ¡Aaah! ¡Mira el gulillo! ¡Y se acabó! ¡Y nos mató! ¡El hijo de puta nos asesinó! ¡Bueno! ¡Asesinó! Por lo menos ya estamos ahí en el mapa 4 En el capítulo 4 Así que ni tan mal Sí, sí Pero bueno Todavía el juego no está terminado Está en early access Bueno Faltan más mapas Ya ¡Joder, macho! Logro desbloqueado Crypt Master Pero si no No lo hemos pasado Has desbloqueado Un cosmético Que te da las gracias Por comprar el juego En su primer año ¡Eh! Yo también lo tengo ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también lo tengo Cabeza ¿Qué te querés? ¡Eun! ¡Hala! Gorrito puesto ¡Ay! Me deja curarte Pero no puedo curarte Porque tú estás bien A otro bus que tiene A mí también me lo pone ¿Eh? Ya, tendrán que arreglarlo A ver Bueno, si coge la tablilla Y lees tú Si esto ya lo hemos leído ¿Para qué vamos a leer otra vez? Mira, me corto las venas El tic-tac, eh Pero no leas lo mismo Que ya hemos leído, coño ¡Vámonos, vámonos! Escúchame Vamos a hacerlo con cabeza Nunca mejor dicho ¿Conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cuárrete? Con esos ojos Que parecen dos cagas de cabra Vente, vente a la A la primera Vamos a la primera del todo Y así vamos entrando para adentro ¿Sabes lo que te quiero decir? No ¿Tú me compran pan? Todas se comunican No sé si lo sabes No, no, no Todas, eh Creo que no todas Todas Sí, sí, sí Todas, todas Bueno, tú déjame a mí Por favor ¡Uh! Queño, qué susto ¡Ay, qué susto me ha dado, chaval! Cuando, cuando te mira Cuando te mira ¡Ay, me va a matar, eh! ¡Corre, corre! ¡Corre! Que viene a por mí Que viene O sea, por ti ¿Será que yo no estoy detrás tuya? Sí, pero ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cabeza! Me mato Hasta luego ¿Te ha matado? No Ahora te aguanta No veo nada No veo nada, chaval Nada, nada Aguanta, aguanta A ver si se pida Voy a morir, eh Sigue ahí No lo sé Es que no veo nada Es que no veo nada Ahora Te veo, cabeza ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Calla! Quiero dejar de tocar ¡Si no estoy tocando nada! Voy a morir Me muero ¡Que no puedo curarte! ¡Está bugueado! ¡What! ¡Hala! Hasta luego Me han matado ¡Eh, cabeza! ¡Dime! ¡Te oigo! ¡Revíeme aquí! ¡Ah! ¡Lo tengo aquí pegado! ¡No puedo! ¡Espérate! No, no, me muero, me muero Me he esquivado uno No sé cómo coño Me lo he esquivado, chaval ¡Madre mía! Todos los que tengo Pegado, chaval ¡Dios bendito! ¿Pero qué es esto? ¡Que me muero! No llego, cabeza ¡Me he muerto! ¡Guau! ¡Fatal! Está bugueado esto De revivir, eh Se me ha quedado Lo de la E ahí Bugueadísimo Tío, no voy a ningún lado ¿Qué coño? ¡Oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? ¡Puta madre! ¿Cabeza? No me oye el cabeza ¡Cabeza! ¡Dime, dime! ¡Aquí, aquí! Escúchame ¿No crees que es mejor que reiniciemos? ¿Para qué? Porque cuando a ti te ha matado tú seguías en el suelo y ponía pulsa E para revivir y se me ha quedado ahí marcado lo de pulsa E un rato, eh Podemos utilizar vidas infinitas ¿Cómo vidas infinitas? Sí, sí hay modo vidas infinitas ¿Quieres ponerlo? Pero pierde un poco la gracia, ¿no? A ver da lo mismo porque realmente las vidas en fin, sin más No, yo prefiero pero es mejor reiniciar el mapa Sí, reinicia y pon vidas infinitas No, lo dejamos así ¿Qué más da? Pero qué más da tener 9, 10 vidas si en estas 9 Si tienes 10 y avanzas mucho en el mapa sabes que cuidado pero si tienes infinitas te va a dar igual ¿Me entiendes? No, si tienes 10 y avanzas mucho en el mapa sabes que cuando cambias de mapa se guarda, ¿no? Ahora la han puesto para que se guarde Sí, sí pues como el otro día No Ahora reinicia las vidas Antes no reiniciabas Ah Claro, es tontería Vamos a salir un momento mejor Venga, sí Abajo Abajo Te sale un corazón Ah, vale Lo dejas puesto y ya está Eso Vale ¡Madre! ¡Uy, su puta abuela! Ya empezamos Ya empezamos Con los sustacos Eh, coge la llave Que viene Que viene, que viene ¡Fuck! Vámonos Uy, me queda atascado la columna, chaval Que viene Da igual Me está persiguiendo a mí No, corre, corre Da la vuelta Lupea, lupea Lupea Véame esta Como lupea Como lupea Delante el novio Para que la vea Directamente Que sí, que sí Ahora, te sigo Como lupea No ¿A dónde me he metido? Es que es para matarte Pues no lo he visto, la verdad A ver Si te tengo que seguir a ti Me van a matar Lupea, lupea Te lupeo Lupea Sigue, sigue Ahí, recto Coño Come, hijo Come Vale Eh Para la de izquierda Pero y las llaves ¿Cuántas llaves son? Solo tenemos una Y son cinco Son cinco Y tres palancas Pues nada Venga Vamos Anda Pues nada Ya no te sigo Espérate Creo que podemos juntar nuestros caminos Tira hacia la izquierda Yo voy a la derecha O sea ¿Según vuelvo a la izquierda? Si estás hacia la izquierda Venga, abajo Y tu izquierda Eso es Ahora Cabeza Dime Hombre ¿Qué tal? Si es que ya Ven, ven, ven He visto ahí Mira, ¿lo ves? ¿El reflejo de la luz? Eso es porque por aquí detrás Tiene que haber una estancia Míralo, míralo Eh, luego dices Luego dices, cabeza ¿Qué reflejo? Se veía este reflejo A través de la pared, eh Pues tú lo verías Cuidado que por aquí puede haber una llave Sí, sí Estoy ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Que viene Pixi! ¡Que viene Pixi! ¡Jole! Me haría los tacones ¡Lupea, lupea! Estoy buscando una llave Ah, estás aquí ¡Date la vuelta! ¡Ay! ¡Ay, cómo corre! Te lo estoy diciendo, gilipollas ¡A ver! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Fuck! ¡Desátame! ¡A ver! ¡A ver, esa no! Estoy a punto de morirme Y yo de morir también ¡Que yo no! Te mata Que yo no quiero Te veo en el otro lado Es que es así Hijo de puta el pisi Una llave, una llave A ver ¿Me dejas cogerla? Agáchate Ah, es verdad Vale, tengo llave A ver si hay más por aquí Anda, mira donde hemos llegado Venga, pues voy a hacer lo de la primera, ¿vale? Mira, otra llave ¿Lo oyes? Corazón, patata, cuaque, serpiente Vale, este ya está hecho El primero, vámonos Mira, luz Más luz, más luz ¡Oh, mira! ¡Hostia, hay que apuntárselo, ¿no? Espera, que lo tengo para apuntar, cúbreme Si viene alguien me lo dice Si viene alguien le pego con la escopeta en la cabeza Vámonos Venga, va Por aquí Por ahí no, tendremos que volver, inútil No, pero espérate, vamos a ver si encontramos otro ya que estamos Es una zona tan jodida ¿No? Bueno, bueno, lo que tú veas Pero vamos Por ahí luz Vamos a subir, a ver No, no, no Tendremos que ir por abajo Mira, 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 cabeza, mira ¿Qué es eso? Otra llave Mira, 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 aquí hay un símbolo Ojo A ver ¿Y qué? Voy a explorar esto un poquito así Mientras tú le das ahí al manubrio Ah, es que hay aquí una puerta cerrada con otra palanca, cabeza Ya, ya Ah, yo creo que ya sé lo que es Sí, encontrar los iguales Sí Mira, que hay Esto estaba en el Super Mario ¿Qué tiempos? Estas dos están Pero tengo que encontrar esa pareja Busca, sigue ¡Aaah! ¡Tú muertos, Pixi! ¡A por mí! Me voy Me voy Sí, sí, ocultate Vale, se va Se va Se va Está yendo, se está lleno No, no, no te acerques No te acerques No te acerques Yo no veo muy cerca, eh Ahí, ahí, ahí Va a por ti Viene a por ti, eh Huye, huye Huye Aguanta, que se pira Que no, que se pira Se va Corre, Ben, que me muero Nada, he muerto, cabeza GG No No, que ya llego, que ya llego Oh He muerto Adiós Pero así Y así ¿No? Vale ¿Qué ha ocurrido? Creo que hay que buscar ese símbolo como tal, ¿no? ¿Puede ser? O no tiene nada que ver Ah Vale O sea Este tiene tres Y este tiene tres A ver Uh Qué duro, eh Eso sí Eso así A ver ¿Este era este? No Acabas, corre, corre A ver Los símbolos Vale, 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 vale ¿Este es este? Ajá ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Este con este Este con ese Este No Pixi 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 Dios ¿Qué te aparece de sorpresa, macho? Ni te entera Qué hijo de puta eres, Pixi Cabrón Si te tropieces Y te rompas el cráneo Cerdo Nunca mejor dicho A ver ¿Cabesa? Dime ¿Dónde andas? ¿Dónde Los monolitos? Los monolitos Sí A ver, espera Que estoy yendo Mierda Es a ti, ¿no? Sí Pero yo creo que es porque Esto está cerca de mí, ¿eh? Estoy abajo Eh, encontro unas tumbas Aquí hay otra llave Cabeza Me va siguiendo el cabrón Me va siguiendo el cabrón Y hay una llave ahí La puta madre Quiero llegar otra vez Dame esta puta llave Dame la corre No Me ha matado Me ha matado He cogido la llave Pero me ha matado Sí, ya tenemos todas las llaves ¿Qué dices? Ah, es verdad Cinco llaves Es verdad, es verdad Es verdad Pues yo estaba haciéndome el puzzle Aquel, cabeza Estaba a punto de hacerlo Pero me ha matado el puto Pixi ¿Cómo hay que hacerlo? Tienes que buscar las parejas No, sí, estoy muerto ya Estoy muerto ya Está aquí Pixi, el zombi Y todos son muertos Tremendo ¡Ay, qué susto! La concha de su prima ¿Cabeza? Dime Te oigo, te oigo Pero no sé ¿Dónde los monolitos? Te lo estoy diciendo ¡Ay, no vengas que viene Pixi! ¡Me cago en Dios! No, sí Tampoco te consigo encontrar ¿Quién más? Por favor ¡Fuck! ¿Qué venía? ¿Por mí? ¿Va por el cabeza? Mira, otra vez ¿Dónde las tumbas? Ha ido corriendo el cabeza ¡Tra, tra, tra! Cuatro paquetes de esa Bueno, que hay un zombi aquí delante mía Pues baja, que estoy abajo Espera, espera Estoy bajando Pero es que tengo un zombi justo en la puerta Tienes un zombi detrás, cabeza ¿Eh? Mírale Ah, mírale Pero no hace nada ¿Qué le pasa? Pues está drogado Está gilipollas A ver ¿Qué es? La que te has apuntado la segunda, ¿no? Sí, ya está puesta Vale Aquí, aquí, mira ¡Ay, mira! Ah, sí, se te queda guardado Espérate, mira Si tú giras esta Giras esta No, esta no era ¿Cuál era? Esta y esta Luego, esta y esta Eh... Espérate, ya me he perdido Esta sería la R A ver No, esa no es ¿Cuál es la R? Bueno, te dejo Espérate ¿Quieres que lo apunte? ¡Oh! Adiós, cabeza Vale, adiós Ahí, que te lo llevas Que te lo llevas Que te lo llevas Muy bien Hola ¿Tú y los cabeza? ¿Hola? Escucha Le he hecho los líos Y justo se me ha cerrado La puerta detrás Te he visto como te quería Pero que Te le llevabas pegado, ¿eh? Sí, sí Pero le he hecho parkour El extremo Ya, ya Eh, me voy a comer los huevos Sí, sí Sí, sí Cabronís Sí A ver Vale Voy a ver A ver si veo algo aquí Eh, sí Asómate, a ver No No, no hay nada No veo luces Así que Oh, Dios mío Cabeza Espérate A ver No La flecha creo que estaba aquí en la esquina Sí Hecho 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 Alas Alas Una menos Faltan dos Men Vale, pues vamos por aquí mismo Vamos a meternos para aquí Ya, ya No se ha abierto esto, ¿no? ¿Cómo que no? Dos Ah, se ha abierto una de tres Claro, para eso son las palancas, cabeza Vale, vale, vale Pues ya sabemos dónde hay que venir Cuando le demos a las tres palancas ¿Por cuál? Mira, ¿por cuál de las dos? Por esta, yo creo, ¿eh? Mira, aquí hay luz Me Hay luz Me 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 Oh 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 Eh, eh Zona nueva, ¿eh? No, no, las tumbas Las tumbas de tú tan cabrón Yo en la que estaba antes no eran estas tumbas Mira, otra llave, me la voy a llevar ya Mira, y aquí hay otra Porque sí me la llevo Joder, las llaves sobran, chaval Las llaves sobran Sí Mira, 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 mira Mira en el suelo Té y flechita Hay que ir a la vuelta ¡Ah! ¡Fuck! Va por ti, ¿eh? Cabeza, haga vueltas No, 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 no Puto Ven, anda la vuelta Y me tir No Estoy dándola, estoy dándola Adiós, adiós Me ha rodeado el hijo de puta Me ha rinconado el cabronazo No veo nada, chaval No veo nada O sea ¿Te ha pillado? Sí No veo nada, cabeza No veo nada No sé dónde coño estoy Cuidado que está por aquí, ¿eh? ¡Me cago en Dios que me va a pillar a mí también! ¡No, no, no, no! Vete, 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 vete Ya, ya, me ha pillado ¡Aaah! No, chaval, ¿eh? Para ti ¿Te acabas de cagar? ¿Te acabas de rufiar? Pero entero Me está llegando el olor hasta aquí, macho Pues disfruta ¡Qué asco! Hay un zombi ahí delante Joder, no lo veo, macho ¿Dónde está? Ahí ¡Buah! Rodeíto, rodeíto ¡Aaah! ¡Adiós, cabeza! ¡Aaah! 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 ¡Qué casualidad, oye! Espera, a ver ¿Qué hay? Echa para atrás Mira si puedes echar para atrás No puedo Quédate quieto Me puedes revivir, ¿eh? Me puedes revivir Eso estoy intentando A ver No puedo, ¿eh? Pero es que está bugeado, tí Está bugeadísimo esto, ¿eh? Sí Poder puedes, pero claro ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Adiós Adiós No me deja Tú no dices A ver Te da la vuelta Y nos vamos Ya Pero digo, igual le podemos hacer el lío, ¿sabes? No, no, olvídate Como el que le he hecho el lío antes Sí, claro Porque salgo conmigo Mira Ahí están las marcas en el suelo Sí, ven A ver Si conseguimos subir Coña de la madre Joder Has necesitado saltar, ¿yo no? Sí, sí Me estaba quedando un tablillo He visto la puerta ahí con los símbolos Sí, sí, pero claro Quiero mirar a ver si hay algo por aquí Mira, aquí hay otra puerta Vale, vente para aquí Vente para los símbolos a ver qué hay ¿Se puede entrar? ¿Para adentro? Sí ¡Claro! Hostias Anda, mira dónde terminamos ¿Dónde terminamos? En el Ziggy Zaga ¡Bueno! Anda, que Vale, no, date la vuelta Date la vuelta, date la vuelta Vente para acá Que creo que esto está cerrado ¿O no? ¿Qué va? ¿Está cerrado? Escúchame No, no está cerrado Vale, vale ¿Qué va? No, 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 no ¿Por aquí otra vez? Sí, sí ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Hostias, ¿cómo corre, chaval? Sí, corre ¿Dónde estás, cabeza? ¿Te está persiguiendo, a que sí? ¡Besitos muertos! ¡Déjame en paz, Killo! ¡Killo! ¡Qué campero, Killo! ¡Qué campero! ¡Hijo de puta! A ver si llegas, cabeza No sé si voy a llegar, ¿eh? No creo, porque me está siguiendo Ah, si está detrás tuya Mírale Eh, sí, sí Venga, hasta luego, ¿eh? Sí, sí Cabeza, cabecita, cabeciruleiro Cabe... ¿What? ¡Hostia! ¿Ha encontrado una palanca? ¿Pero cuál? ¿Cabeza? ¡Ay, qué susto! Me cago en los muertos Pues muy bien Las putas puertas, tío Pero venga Idos a vacilar a vuestra puta madre, ya Déjame verte ¿Estás asustado? Al menos quizás... No Al menos quizás... ¿Qué has activado? ¿Qué has activado? La otra palanca Sin trampa ¿Cuál de ellas? La del monolito Déjame verte ¿Y cómo has conseguido la clave del monolito? Porque justo cuando me iba a matar He encontrado otro momento Ah... Y me ha dado tiempo a apuntarla Mientras me estaba muriendo Ah, bueno Pues de puta madre Falta... Yo creo que hay que ir a ese sitio Y seguir lo que hay en el suelo No Había sido Ya lo... Lo he hecho y no te llevo a ningún lado Pues nos falta una palanca, cabeza Ya, ya Vamos otra vez para allá Al lío Anda, sí Te lo juro ¿Dónde está? Ah, que estaba ahí Me voy a terminar conociéndome a este sitio Vale Cuidado que está el zombie aquí Corre 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 No mires atrás Oye, parrales No mires atrás Y jump Aquí estoy Ponte No Pucha Anda que no Anda que no Sí, cabrón Pálvara Tomas calabramiento, hijo de puta Vamos Vamos Voy, voy Una estrella en el cielo de Orión Izquierda No, derecha Por aquí No hay señal Pues al laberinto Pues venga Al cigizaga No, pero lo podemos evitar Al cigizaga, sí Todos juntos No, no, no Tú sigue buscando Tú sigue dando vueltas Me sacrifico por ti Cabeza Donde el pixi Que se fumaba Se cultivaba Que viene Que viene Que viene Se nos pasaba Corre Corre Que viene Tienes miedo a los ratones Donde la luna se ponía Todos los días Donde la ley Donde la ley En las agalopeatones Y no toques los huevos De la policía Donde las hostias Nos separa Acaricia Y los camellons Nos perdonen las pifias Vivo en la calle Me voy a cagar Hombre, no Porque Igualito Tú vos que la del milíndric Hombre, no Obviamente no es lo mismo La mía es mejor Pero Pues eso Ah, claro Sí, en eso estaba yo pensando Me duele No voy a olvidarle Tanto al CIS Para correr Cabe en Dios A mí también Cuidado Corre, corre Tú no mires para atrás No mires para atrás Derecha, ras Bueno Luz Fuego Joder ¿En serio? Que sigue ¿Le tienes detrás, cabeza? Lo sé, lo sé Se ha dado la vuelta ya, eh Ya se ha dado la vuelta ¡No! Ya le veo ¡Me pillo! Dios, venga, hasta luego, eh Nos vemos Anda, mira Donde estaba el tercer monolito Este es el que ha encontrado El cabeza Entonces Bueno Por lo menos Algo que no había visto Tengo el dedo Ya de darle al click Producir las llaves ¿Pero dónde? ¡Cabeza no, tío! Que yo lo quería ver Yo lo quería ver No sé dónde lo habrá encontrado Ha metido las llaves Pero claro Ya consiguió con eso Nada, darle a la palanca Joder ¿Dónde lo habrá encontrado, macho? ¿Cabeza? ¿Cabeza? ¿Can you hear me? Cabeza, tienes que pasar la puerta Que estaba cerrada Porque va por tiempo La puerta que estaba cerrada ¿Qué puerta? Principio Vale Espérate Vuelvo y me explicas mejor Porque Bueno, vuelvo A ver si encuentro O la salida O un bicho que me mate Me da igual Me da igual Antes me he cruzado Con dos zombies Ahora que los buscas Ni uno Me cago en su puta madre ¿Qué has hecho, cabeza? No avances sin mí, por Dios O la salida ¡Hombre! ¡Guapo! Dame un beso, hombre Me cago en su puta madre Tienes que ir al zigzag Al zigzag ¿Qué zigzag, loco? ¿Qué zigzag? ¿Dónde estás, cabeza? Ah, pues yo me creía Que estaba aquí al principio ¡Cabeza! Ay, güey Le ha dado a la palanca Yo lo quería ver Pues nada Aquí estaría la salida Voy a esperar al cabeza Métete, tío Que es un laberinto No un museo Sí, coño Pero Mola verlo ¡Joder! Hola, me meto yo A la salida, va Venga Ya que estoy aquí ¡Hala! Ya está Hecho Hola Hola Pajalito sin cola Olé Mira, hay una cinta Pone Fin del contenido actual Consulta de cómo Para tener actualizaciones En el nuevo contenido Siéntate libre De mirar En la isla de recursos De pruebas Ah, claro Porque ahora No solo nos hemos terminado El juego En plan Ahora En la isla de pruebas Donde el tablón Esto no se puede coger ¿Por qué no se puede coger? Donde el tablón Puedes hacer misiones Ah, ya A ver A ver, ven Vente para acá A ver qué hay No sé dónde has puesto las llaves Pero Era Era En el zigzag Pero, tío ¿Tú sabes lo que he tardado en llegar ahí? Ya, ya ¿Qué pasa? Tengo una mano para ti Tengo una mano para ti Take a break Sí, bastante break No te jode Anda, mira Coño, me suena Ay, los que te miran Sí, los feos esto ¿Esto te suena? No sé de qué me hablas A ver, cogele del pecho La polla ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas cómo es ahí por aquí? ¿Qué? ¿Por aquí? Ah, por aquí Por aquí hay muros ¿Uy? ¿Una casa? No Ah, no Pero están en la casa Joder, tú la ves Yo la veo, eh Ah, ahora sí Me está apareciendo Claro, yo veo a 150 metros de distancia Cabeza Claro, yo no No puedo Ahí está Oh ¿No has visto la bengala? ¿Por qué no la puedo coger? Es que eso digo yo, macho Es raro Y una What the fuck Y una jeringa ¿No te deja coger? Nah A ver, será la isla de pruebas No O sea A ver, ven por aquí Oh Eh, por aquí se sale Oh 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 ¿Por qué hay frascos de plutonio por el sur? Son bengalitas de estas glow sticks ¿Qué pasó? Hola Hola Eh Un cementerio Un cementerido Sí No sé El final un poco frío, eh Falta DLC Hombre, a ver Que tienen que terminar ¿Qué es esto? Falta DLC Un poquito frío ese final Oh Ya ves Oh Oh Ahí veo las letras Aquí abajo Creo que es por donde se pasa A las catacumbas ¿A las catatumbas? Sí, mira Las que te sientan, ¿no? Que te tumbas Aquí Mira la calavera Sí Salta conmigo Sí Uy Uy ¿Por qué está tan bugueado esto? No sé, la actualización, loco Ah, que atravieso las paredes y todo Ah, ¿sí? Sí Ah, ¿sí? Hola Ah Toma ya Pues nos hemos pasado al laberinto Eso digo yo ¿No era que había otro nivel? Se supone que sí Pero no sé por qué No, no No sé Habrá que mirar lo del Discord Porque te dicen que te metas en Discord Para que Yo sabía que no iba a haber otro nivel Porque no tiene logro Es que no tiene logro Ya A ver, ¿qué hay por aquí? Mira una caña Que te apetece pescar ¿Dónde vas? Adiós ¿Te vas al fondo del océano? Sí, sí, sí Espérate que te sigo al fondo del mar Clu, 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 clu Ahora no sale por aquí el Reaper Leviathan ¿Te imaginas? Me cago encima Pero que escucha Lo que es cagarse encima Sí, hombre Pues el Sea Dragon O el Sea Emperor Sí, claro Y me cago encima Te lo vuelvo a repetir Vale, ya lo vemos ya No, ya hemos llegado a los límites Bueno Pues nada ¿Te quieres despedir? Sí De mi vídeo Un poquito decepcionante todo Pero nada Ha estado bien Se volverá a jugar, ¿no? Algún día Sí Sí, sí Pues nada, eso Paz, amor Y cuidaos en la carretera A ver esto, espérate ¿Esto cómo va? Lo de los cases Las islas Cases Los casos Mapa pequeño Dificultad fácil Peligro bajo Bajo, bajo, bajo Son todos iguales Ya Todos en bajo Esto no sé si habría que probarlo Sí, sí Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Se terminó Labyrinthine Después de cruzarnos Con Pixie Madre mía El puto susto Que me ha dado O sea No me lo esperaba Para nada Después de ver Los zombies Estos raros Zombies Bueno, yo sí Más que esqueletos Son zombies Porque realmente Tienen el color Como de putrefacción De un zombie No es tan esqueleto Más bien eso Parecen zombies Pero especialmente Pixie Dios mío El susto que me ha pegado Y no me lo esperaba Para nada O sea No me esperaba ver A este bicho Por aquí Para nada Lo de Pixie Básicamente es un guiño A manhunt Hay un enemigo Que lleva también La cara de un cerdo Y me ha recordado a él Y por ello Le he puesto Este mote Así que bueno La verdad que el juego Me ha gustado Es un buen juego De terror Para jugar en cooperativo Además el hecho De que tenga chat por voz Que solamente te puedes escuchar Cuando estás cerca De la otra persona Y si te pierdes Ya no puedes contactar Con esa persona A no ser que de la casualidad Que os crucéis de nuevo La verdad que eso Me ha gustado Y estoy a la espera A ver si traen Nuevos niveles Para darle de nuevo Y ver lo que van sumando A este jueguecillo Porque la verdad que Que espero con ansia Nuevos niveles Así que nada De momento Se va a quedar por aquí La serie Lo que os dije una vez Tengo un par de episodios Extra que traeros Gente En el que volvimos A pasarnos el juego Pero también en compañía Del señor Héctor Flippy Con lo que éramos Tres personas Así que seguramente Os traigo un par de vídeos El primer vídeo Será de los dos primeros niveles Y el segundo vídeo Del tres y el cuatro Básicamente Para que veáis también Las reacciones de él Una nueva vuelta Y demás historias Pero por el momento Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Os estoy dejando Abajo en la descripción Como de costumbre Mi canal De Twitch Y poco más Que deciros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Villete Chabaletes Cuidaos en la carretera Gracias.